En mi casa nunca se había escuchado ópera, mi papá Rubén Flores había cantado siempre valses y chabucas sobre todo. Mi madre también muy criolla, le gustaba la música criolla y a mí también me gustaba la música criolla y escuchaba también música popular. En el conservatorio poco a poco me fui impregnando de la música clásica, sobre todo ayudó mucho que entré al coro nacional. Entré al coro nacional y comencé a respirar música clásica. ¡Suscríbete al canal! Yo no estaba decidido a hacer música clásica. Pensaba que en el conservatorio iba a aprender a cantar mejor para cantar mejor pop, la música popular que estaba, que sabía que estaba cantando. No tenía la decisión de ser cantante clásico. Con las clases de canto comencé a descubrir que mi voz podía ser más, que mi voz podía cantar. Entonces yo entré a estudiar con Andrés Santamaría, él me tomó como alumno y estudié tres años con él, con Andrés Santamaría, que aparte me dio una especie de beca, nunca me cobró Andrés Santamaría. Y siendo el director del coro nacional me puso también a cantar en el coro nacional. Y fueron años, esos tres años de conservatorio muy intensos, ¿no? Donde yo no había tenido contacto con la música clásica y de pronto estaba metido en la música clásica. Y después casi al finalizar ese primer año de conservatorio decidí que lo que yo quería hacer era ser cantante. Militarra